Tras el anuncio de la conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas, el ambiente artístico quedó convulsionado y conmocionado. Finalmente, y con el apoyo de un grupo numeroso de artistas, se confirmó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes. El episodio habría ocurrido en Nicaragua, durante una gira del elenco de Patito Feo. Telma lo relató en un conmovedor video, durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante hasta que unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena. El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira como me pones, haciéndome sentir su erección, contó la actriz en la primera parte del video. Luego, si yo, yo seguía diciendo que no, me tiró en la cama, me bajó el sorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije tus hijos tienen mi edad pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación, gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. ¡Gracias!